Claudia Sheinbaum, la virtual presidenta electa, informó que proyecta tres nuevas rutas de trenes de pasajeros para su sexenio. Dijo que el objetivo es construir en el norte del país vías similares al Tren Maya. Pero bueno, sería el México, Querétaro o Guadalajara. Eso conectaría en su momento, espero que nos dé tiempo a nosotros también, hacia Nogales, por el Pacífico. Esa es una de las vías que vamos a hacer, México-Guadalajara pasando por Querétaro. Ciudad de México-Nuevo Laredo. Entonces se incluiría San Luis Potosí, Querétaro evidentemente, San Luis Potosí, Monterrey y de ahí a Tamaulipas-Nuevo Laredo. Estamos hablando de alrededor de 1.143 kilómetros. Claudia Sheinbaum también dijo que no intervendrá en el proceso de renovación de la dirigencia de Morena. Yo creo que tenemos que marcar muy claro la distancia entre gobierno y partido. Tengo la mejor de las opiniones de Luisa María y también la mejor de las opiniones de Citlaly, de Mario Delgado, de toda la dirigencia del partido. Pero pues una parte es gobierno y otra parte es partido. Y ya le tocará al partido definir los tiempos para si es congreso, si es encuesta. No sé cómo se vaya a definir el cambio en la dirigencia del partido. Pero sí puedo decir algo. En Morena hay mucha unidad. También hay pluralidad y qué bueno. Gracias. 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 Gracias.